Por su parte estaba la gente de Omar Plaini que quería entrar en la negociación con Sergio Spolki y se recuerda como el propio empresario Sergio Spolki aseguró ante Claudio Bonadio que recibió dinero del gobierno anterior, o sea del kirchnerismo, para la impresión de boletas de la campaña electoral del Frente para la Victoria en el 2013. Spolki se presentó junto a su abogado Santiago Blanco Bermúdez y tras pedir permiso al juez para interrumpir la declaración por el Shabbat, continuará el próximo lunes en su alegato. El empresario admitió haber recibido dinero de parte de Juan Carlos Chueco Mazón. Mazón. Mazón y Chueco. ¿Qué lo parió? Mazón. Recaudador de las campañas electorales kirchneristas para hacer boletas del Frente para la Victoria. Y detalló que la impresión se realizó en las mismas oficinas donde se imprimía el diario Tiempo Argentino. ¡Oh, casualidad! ¿Se acuerdan que el que me plagió a Hermeneuto Urbano decía que trabajaba en Tiempo Argentino y que no daba la cara? Miren qué curioso, ¿no? Como todo se conecta. De las declaraciones que efectuaron José López y Carlos Wagner, la senadora, actual senadora y expresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner, presentó a través de su defensa un escrito solicitando poder tener acceso a una copia autenticada de las declaraciones. Por su parte, un exsecretario de Cristina acordó ser nuevo arrepentido, Fabián Gutiérrez, señalado por José López como quien le entregó los bolsos con nueve millones de dólares que llevó al convento, porque resulta que los conventos, no se sabe cómo, sin haber robado el archivo donde yo decía que el dólar iba a llegar a 23 y luego a 40 y pico, no se sabe cómo los conventos sabían que si tenían nueve millones de dólares, en esa fecha, a la fecha actual, se les iban a convertir como si fueran en 20 millones de dólares o 30. No se sabe cómo lo sabían, pero lo sabían. Solo para entendidos. Solo para entendidos.